12.47, momento de dar la bienvenida. Un miércoles más a Eduardo Díaz Pérez, quien nos va a llevar por este recorrido tan refrescante en las fuentes de Guadalajara. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal lo pasaste ayer en el día de Castilla-La Mancha? Solo puedo bailar, porque he pasado unos días muy malos con estas alergias y cambios de temperatura. ¿Tú también con la alergia, como domingo? No, hablar. Poco a poco voy recuperando la voz. Estuvo muy bien, la verdad. Y siempre que haya algo en Guadalajara y con animación y disfruta la gente, pues nos emocionamos. Lo pasa bien. ¿Tú eres de esos de Guadalajara sin mancha o tú eres regionalista? No quiero entrar en temas. Sé que fue una decisión muy dura, muy dura, porque si quieres lo podemos hablar en otro programa. Yo en ese pleno en el que Guadalajara aprobó por la mínima en el último minuto, o podríamos decir que en la prórroga, en el descuento, la integración de Guadalajara en Castilla-La Mancha. Y te digo que fue un pleno que no faltó de nada. En fin, el café para todos tuvo muchas consecuencias y muy controvertidas algunas de ellas. Tú, siempre desde tu prudencia, te manifiestas neutral. Pero sí, yo recojo el guante y algún día hablaremos sobre cómo se vivió en Guadalajara ese pleno en el cual se nos incluía como parte de Castilla-La Mancha. Aunque todos sabemos que La Mancha es una comarca geográfica, histórica, medioambiental que se extiende a lo largo de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete. Pero no en Guadalajara. La polémica está servida desde entonces y de ello hablaremos. Pero hoy vamos a lo que vamos. Hoy vamos a las fuentes de Guadalajara. Empezando por dónde y cuándo. Mira, hay que recordar, volviendo el tiempo atrás, que el agua a Guadalajara no llegó a los domicilios hasta el año 1911. Procedente de los manantiales del Valle de Torija. Entonces, no había agua en las casas y eran fundamentales las fuentes y los abrevaderos que había en los diversos lugares de la ciudad. Tanto para el consumo humano como para el mantenimiento de las granjas agrícolas y avícolas que había en la ciudad. Vamos a empezar por la fuente de Budierka. En la plaza Budierka, que hoy es la calle del Dr. Creus, había un enorme pilón con fuente de agua natural. ¿Por qué se llamaba Budierka en árabe? Es un nombre árabe y significa humedad. Porque este barrio era muy húmedo ya que todas las aguas que procedían del monte del Sotillo, pues llegaban a este barrio, como hemos dicho, de Budierka. Y ahí llevaban los ganaderos a las mulas, a los burros, a todos los animales que tenían, los llevaban ahí a beber. Y igualmente había un chorro en el que acudían las amas de casa y también los hombres, echándose una mano a recoger las cántaras de fuente para el consumo humano, tanto de lavarse como de realizar la comida. Era algo completamente cotidiano que durante siglos o milenios estaba asumido por todos los núcleos poblacionales. O sea, por la mañana había que ir con el cántaro a la fuente. Y que aquí en Guadalajara dices que hasta principios, hasta prácticamente la primera década del siglo XX en esta ciudad, se continuó haciendo. Fíjate, ¿qué pasaría si ahora nos quitaran los grifos, verdad? Fíjate, es que el agua es fundamental. Sin el agua no podríamos vivir y por eso, antes de la llegada del agua a los grifos de los hogares, pues era una labor, era una labor más el ir con la cántara y con los animales a los pilones para que bebieran. Pues esta fuente de Budierga es la primera que hemos localizado, evidentemente ya no existe, pero ¿de dónde está? ¿A cuál vamos? Nos vamos a la plaza de Santa María. En la plaza de Santa María igual, había otra fuente, otra plaza con fuente. Y existe en la actualidad, existe en la actualidad en recuerdo, ya no es de uso humano ni para animales, pero está en el recuerdo, en la misma plaza de Santa María, junto a la Santa María la Mayor, la con Catedral de Guadalajara. Creo que se llamaba Santa María de la Fuente en época medieval incluso, ¿no? Sí, Santa María de la Fuente, y conserva ese nombre, en honor a esta fuente que queda, como hemos dicho, en el recuerdo y cuando la veamos, pues imaginemos que antiguamente era muy importante, tanto para la humanidad como para los animales. Pues ya tenemos localizada la segunda, de alguna de ellas evidentemente queda testimonio no usable, sino testimonio de lo que fue, porque claro, las fuentes eran ya no solo para el abastecimiento de agua potable para consumo humano y de animales, sino que también eran prácticamente puntos de encuentro, puntos de socialización, cántaro en mano o a lo mejor ya caída la tarde, pues mentideros y lugares de encuentro de enamorados, en fin, muchísima vida alrededor de las fuentes. Don, ¿cuál es la siguiente que vamos a recordar? La línea por el barrio, nos vamos a la fuente de Santa Ana en la plaza de Bejanque, otra fuente que suministraba agua sobre todo a la zona del convento de San Francisco, lo que hoy llamamos el Fuerte de San Francisco, pero no olvidemos que antiguamente era un convento. Existe una anécdota, ya pasa, llegado el siglo XX, ya últimos del siglo XX, pues había gente que venía de los pueblos y estaba acostumbrada a lavar todavía los cubiertos en las fuentes, y ya casi en las fronteras con el siglo XXI todavía quedaba alguna persona que bajaba después de comer a limpiar los cubiertos a esta fuente de Bejanque, porque luego estuvo un tiempecito, en recuerdo igual, quedó una fuente ahí en Bejanque, y claro, el ayuntamiento lo prohibía totalmente que en las fuentes de consumo humano no se lavasen los cubiertos, pero había gente todavía en los pueblos, gente mayor, que todavía seguía creyendo que para ahorrar agua en sus domicilios existían las fuentes pues para lavar los cubiertos. Tras las advertencias de la Guardia Urbana, pues estas personas ya dejaron de hacerlo. Desde luego, ahora sería impensable tantos usos que se realizaban, fregar los cubiertos o fregar los cacharros, o todo tipo de aguas mayores, menores y medianas que esos pequeños caudales seguramente acarreaban. Siguiente fuente, ¿dónde vamos ahora? Vamos a la Plaza Veladiez. Ahí había otra fuente que sobre todo pues daba servicio a los vecinos de la cuesta de San Miguel y a esta zona que conocemos como de Veladiez, donde han estado hasta hace muy poquito los juzgados. Ahí había una fuentecita que cuando desapareció la zona, la base y el rejao, se trasladó a la Fuente de la Niña y hoy está allí, no, perdón, al Parque de la Concordia. Y si vamos a ver la estatua de Mar y Blanca, veremos que está rodeado por un tipo como de fuente ornamental que es la que existía en la Plaza Veladiez. Ajá, ajá. Es decir, se trasladó también como testimonio de lo que fue, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues fíjate, todavía nos quedan y todavía podemos dejar volar la imaginación a la vera de esas fuentes. Vamos a otra, ¿no? Vamos a ir a Fuentes con Leyendas. Ah, bueno, cuenta, cuenta. La primera es la Plaza de San Esteban. Ahí había una fuente que iban las mozas a cargar los cántaros con agua. Y una moza, la moza de los marqueses de Villamejor, que vivían en el palacio de Alacotilla, llamado así por Alacotilla, que se le perdió la chiquilla, que fue la sirvienta, que fue a coger el agua. Esta prenda íntima que era la cotilla, ¿no? La cotilla fue a recoger el agua con su cántaro y a la vuelta, en ese callejón que conocemos como San Esteban, fue abordada por un varón y se le rompió, se le cayó la toquilla, se le rompió el cántaro. Pero, claro, en aquella época fue un escándalo. Y de ahí viene el callejón de Abrazamozas, porque el chico fue a abrazar a esta moza y, como hemos dicho antes, perdió la toquilla a la pobre mujer y también se le cayó el cántaro a la fuente. Al día siguiente fue la Comidilla y vimos todos la leyenda de Abrazamozas. La Comidilla de Alacotilla. Vamos a la siguiente fuente, que nos quedamos ya casi sin tiempo. Tenemos tres minutos, Eduardo. Pues vamos a correr un poquito y nos vamos a la fuente de la Alamin, a la Alaminilla, que todavía sigue esta fuente en recuerdo a lo que fue la fuente de la Alaminilla. Y ya hemos contado en este programa la leyenda que hubo de la hija del rey del torreón de la Alamin y demás. La leyenda de la fuente de la Alaminilla. Como no tenemos tiempo, pues vamos a ir abreviando, no nos vamos a extender en esta leyenda. Y, por último, nos vamos a la fuente de la niña. La fuente de la niña, que todavía sigue la fuente. Y existe la leyenda, que la hemos contado aquí, y existen numerosas versiones de la fuente de la niña. La niña que se ahogó en esta fuente. Y que unas versiones dicen que fue que su niñera estaba, pues, ligando con un carete de la academia de infantería, que existía allí en las adoratrices. Otros dicen que se cayó sin darse cuenta a los padres. Pues, existen varias versiones sobre esta leyenda de la fuente de la niña. No sabía yo que el nombre del origen era tan trágico, pero bueno. ¿Más fuentes de Guadalajara? No sé si con o sin leyenda. No, ya sin leyenda, pues, la que está muy cerquita ahí, la plaza de España, que se llama antiguamente, antiguamente se llamaba la fábrica, y existía otra fuente, pues, que suministraba el agua a la zona del barrio de la antigua fábrica de tejidos que había ahí, que luego estuvo la academia de ingenieros también ahí. Y, claro, cuando se fundó la academia de ingenieros, todavía no había llegado la canalización de agua potable de Guadalajara, y seguramente también tiraban de esta fuente que existía allí, en frente del Palacio de Montesclaros. Sí, pero ya pronto, pronto, nada más, casi instalarse la academia, ya llegó el agua. Bueno, en fin, eran muchos cadetes los que había allí, se tenían que lavar, se tenían que duchar y tenían que ver, evidentemente. Bueno, pues, este ha sido un recorrido por las fuentes que existieron, y de las cuales aún nos quedan algunos vestigios materiales, pero sobre todo el recuerdo, y como tal lo hemos estado recorriendo, pues, gracias a la colaboración de nuevo de Eduardo Díaz Pérez, que hoy se ha ganado un pedazo de aplauso por parte de todos nuestros oyentes, y mío también, por supuesto, porque haciendo de tripas corazón y a pesar de la alergia, aquí ha estado como un señor hablándonos en su sección de los miércoles a estas horas. Gracias, Eduardo, mejorate, que tenemos que cantarnos unas Jotas Navarras, ¿vale? Eso ya para San Fermín. Eso ya para San Fermín. Bueno, bueno, mejorate antes, eso sí. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!